Vaya gente, buenas tardes, buenas tardes, cómo les va, cómo les ha ido, cómo los ha tratado la vida Esperemos que los haya tratado bien, esperemos que estén bien, miren venimos rumbo hacia Cala Sucia y nos topamos con este pequeño pero pequeño aguaje que está cayendo Moisés Jorvina dijo que no iba a llover ahora La Yeni me dice ahora, dice la Yeni que dice en la de la tarde, miren este Gerson dice que dijo a saber cómo es, qué hace para saber cuándo va a llover o no, porque en la mañana de ahí viene hoy no va a llover y no llueve, cuando yo digo va a llover, llueve, qué es, ahí mira el clima en la mañana Miren y está cayendo señor, pobrecito el maitrito, uy ya está lloviendo desde hace rato, mira ve Y aquí en Cala Sucia, qué horrible que pone cuando llueve, así se pone bien feo, miren ve La Yeni, a mí me da lastima la Yeni, pobre guapísima Y Chepe, pobrecitos, le tocó mojarse Yo hoy es primera vez que me vengo yo, taja Aquí en esta área donde está lloviendo, porque en la casa está soleado, o sea, cuando salimos Ajá Y si te dices, si te das cuenta, ayer que fuimos allá con mi venita, dijo la gente Ajá Es uno medio perigo ahí donde estábamos y cuando salimos a la calle había llovido fuerte Y en la casa como llovió de fuerte también Mira vos, qué suerte, yo nunca me vengo hacia adentro, jamás Ajá Y ahora, yo creo ¿Cuánto quieres ir? Nadie, no voy a ir ahí, le digo yo Soy nadie, dijo Gerson Yo soy nadie No, pero o sea, yo, nadie en esta esquina, entonces vos ibas en aquella, entonces sí cabía la Raquel No, o también, yo no sé cómo es ese chiste, pero que digamos que la persona se llama nadie Entonces como que le van a estar, ¿quién va ahí? Nadie O cuando le ponen a los tuitos que le ponen nombres así, ahí viene no sé quién, que son como nombres como raros Ajá Ahí viene nadie, por ejemplo Llegó nadie Ajá, ajá Aquí se está cayendo un buen papayazo de agua No sé cómo ven así que está lloviendo Ay hija, de día es hermoso manejar lloviendo, dijo No, pero en la noche, ¿qué? Viera nevando, yo me ponía eso, a mí no me gusta ir, a ver, vendré a ir en verano Ajá, mejor te vas en verano para allá, ¿vamos? Sí, sí, sí En verano te vas para allá mejor, ¿vamos? Sí, mejor en verano No, ahorita porque está muy caro los boletos, no fui a este verano, pero en verano, ya Acá, specified como están de vacaciones con ellos iguales, jajajaja No, ¿por qué iba a decir que no vas a ir a El Salvador? ¿No? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¿Se imaginan? ¿Qué bonito de hacerte? ¿Qué bonito de hacerte? Yo creo que era bonito ir a Estados Unidos y venir a los dos meses o al año. No, Milena es paja. Es imagen de mí que decía que hola aquí va a pasar y mirá. No, para siquiera al año y traer una maleta para la familia, para mis hijos. Ay, sería bueno. Yo decía, hay más escala que sea mi entaje, voy a venir, decía. Imagínate, imagínate venir y que te digan a vos. ¿Quieres comer esto? Primero porque si aprecias tu trabajo lo tienes que cuidar y no tienes vacaciones siempre. No, pues si, pero una vez al año te dan vacaciones. No, por eso. El director de Houston, él sí, que lo que dijo ahora, este, Viverito, dije. Ajá. Que él le vende contra abuelos hasta en $75, pum, se viene, aunque sea un fin de semana, por ejemplo. Y él ir el domingo a la noche y va para allá al siguiente día a la madrugada a trabajar. Ajá. Aquí me da, a mí me da lástima aquí la gente cuando llueve porque los vendedores afuera pierden de estar vendiendo a los pobrecitos. ¿Y qué van a perder de vender si nadie está transitando así? Mira, con la aleta. Ahí vean que se deja ir uno como el tobogán. ¿Aquí es lo que se vende? Sí, aquí ya está lloviendo. Ya tiene bastantito de estar cayendo este... Es que es buena salida. Un centazo de agua, dijo. Pero yo sentí que... Ahí en la delicia es como que hay algo que impide que llueva. ¿Vos? Ah, de veras, pa? Ajá. Mira la ventilaquenita. Como que, tiene un poñito, mira. Y la toalla toda la mojo, mira. Sí, ahí tiene el otro lado. Sí, porque yo el año pasado era yéndome yo para la casa. Una gran estorbitona. Un pobrecita le lleva llena, pero ya el teléfono la chepe para que no se le mueve también. Pero hubieran tocado a la hora que vieron el agua, fíjate. Cuando tienen que ser inteligentes, no son. No, quizás llevan bolsa. Mira, mira. Mira como va a ir. Pues sí. Se está cayendo un buen mamayazo de agua. Este sí es porrazo. Ajá. ¡Qué porrazo de agua! Y aquí si las cunetas se sale el agua? ¿ porque no hay cunetas? Por tantas balas. Ahja. Eso es la gente que llegue en los bancos, o sea la gente que está dando el agua. Esta y las aguas. Niñññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ��면. No, nunca voy comido. No hay, no hay hija. Lo, nunca ves por las motos. Estás por la moto. No, nada. Ajá. Sí, cruzadita así. Cruzada, cruzada Le vas a dar, le vas a dar Le vas a dar Se va a caer, se va a caer Se cayó Vaya, entonces venimos Venimos nada más y nada menos Que al Super Silvia Es el lugar donde nos dejan grabar No son cómodas Ajá, es un lugar de los ahorros También porque en el milagro Todo está por los oídos, camarada Sí, entonces gente Venimos aquí al Super Silvia Jarra sucia Wendy, ¿qué están tocando en los bichos? Están tocando allá atrás, hijos Sí, es que allá atrás están tocando Ah, qué va, por eso nos tocaron Bueno, entonces gente Venimos de compra Andamos de compra, nos venimos de shopping Pero se nos vino el agua Muy fuerte Y se pregunta por qué no abrimos los bichos Les esperamos poder abrir, pero no caben aquí Sí, entonces les tocó mojarse Ni modo, así toca a veces A menos que chéas esas Le traía a Chepa entre las piernas Ajá, las mujeres así Le han caído Y la jenita Ajá La jenita cae bien en el hoyo Sí, mientale ahí la guapísima Miren, de la casa salimos Que estaba un sol tan fuerte Y los Chepas hasta los dedos Todas las manos Yo ando un dolor de cabeza Por eso, porque está muy fuerte Y no toma agua y nada Está tan fuerte el sol Que yo traía hasta un suéter Para cubrirme el sol Pero como pregunté Si nadie venía adentro Me iba a venir yoba No, porque yo traía hasta un suéter Para cubrirme el sol Porque estaba un perro Dije yo, venir, venga Es desorazo Ajá Y fíjense que por eso Que uno ahorita Prácticamente pasa solo con bolina O toda la cosa Porque ahorita uno se está deshidratando Con ese, con lo fuerte Que está ahorita Y usted se vea Es rara la persona Que no pasa sudando Ay, sí Horrible Ahorita usted se sale de bañar Pues ya está sudando Está pa' de chorrear Y chorrear Y chorrear Dígale que el hijo Está mojando Ay, grato Un grato, pecador Entonces, gente Este Entonces, venimos aquí A comprar unas cositas Del hogar Pero es nada más Nada menos que Para un juego Para un juego Que una suscriptora Mando para que hiciéramos Un juego Pero que lo hiciéramos Conviver ¿Verdad? Entonces, ella ya Quizás como unos Ocho días O quince días Creo que nos mandó el dinero Y no se había podido hacer Porque estábamos bastante ocupados Con esto De que nos vinieron a visitar Varios suscriptores ¿Verdad? Gracias a Dios Una temporada alta Ajá, de verdad Que sí Y estuvo bien bonito Porque si era uno Revisaba otro Y así Ajá Entonces Venimos ahora A comprarlo Ella dijo Quiero que hagan esto Y este Pero quiero que lo hagan con víver Entonces Vamos a Vamos a ir a comprar Los víveres Y ya más allá En la casa La Cindy se quedó Si no vengan a la Cindy Es porque la Cindy Se quedó haciendo algo Que se va a ocupar Para el juego Exacto Se quedó haciendo un boladito Se quedó haciendo el boladito La Cindy Entonces Para hacer los dos Ajá Para hacer juntos El boladito El boladito Porque solo uno No se puede No se puede Mira, ella dijo Yo sola puedo Un chino No De que Por ahí está un boladito Cualquier cosa Hay otra cosa Otra cosa El tiqui 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 Es otro Entonces Los van a saber próximos Próximo Los van a saber Porque vamos a ir a comprar Las cositas Vamos a grabarlas Allá dentro Y allá A Maybe Les decimos ¿Qué es? Si no Nos estamos esperando un poquito Que va un poquito de agua Para salir Y pues gracias gente Gracias a todos los que siempre Están pendientes de nuestros videos La verdad que se les agradece mucho Y como siempre Se les ha dicho No se salten los anuncios Recuerden que cuando saltan Se los anuncios Nos ayudan Un montón Nos se cuídense gente Chau chau Y nos vemos Los que pagan YouTube Premium No lo paguen No es Premium